Amada mía, ¿me preguntas cuánto te quiero? No sé. En realidad, nunca supe cuánto te quiero porque nunca he pesado mi amor. ¿Acaso puedes poner en una balanza el amor, los sentimientos, los afectos, como si fueran tomates, limones, mandarinas? ¿Se puede medir, pregunto, el deseo, como si fuera una parcela de tierra, una ruta, una pared? Tal vez el deseo sí. ¿El deseo aumenta o disminuye con el tiempo? Para serte franco, te diría que después de algunos años el deseo se achica, como esas prendas de pura lana que se encogen inexorablemente cuando se lavan demasiadas veces y sin cuidado. Pero tú no me preguntas cuánto te deseo, me preguntas cuánto te quiero. Te diré, te quiero hasta donde te quiero, pero no sé si es hasta aquí donde hemos llegado o hasta allí donde termina el camino. A veces te quiero hasta el cielo y más de una vez hasta el infierno. Te quiero de cerca y mucho más de lejos, porque estando de lejos además de quererte, te extraño. Te quiero del derecho y del revés, de la cabeza a los pies. Siempre me gustaron tus pies. Te quiero mientras duermo porque te sueño. Y especialmente cuando me despierto y te veo al lado mío. Te quiero en la salud y en la enfermedad, en el bien y en el mal, hasta que el desamor o algún intruso nos separe, aunque no te lo haya dicho ante un juez ni frente a un altar. Así te quiero. Pero además de quererte, también te deseo. Eso nunca me lo preguntas. Te quiero como nunca he querido a nadie en mi vida. Hola amigos de Poesía de la Carta. Pues hoy vamos a celebrar otra pequeña victoria. Vamos, poquito a poco hemos superado los 3.000 seguidores. Y yo quiero dedicar un momentito a comentarlo con vosotros. Es una gran victoria porque es un canal minoritario. La poesía no es o no está al alcance de todo el mundo. No todo el mundo quiere saber de poesía. Pero yo os propongo varias cosas. Una, suscribiros los que no estáis suscritos. Otra, darle a la campanita para que os avise cada vez que entra un nuevo poema. Otra muy importante, porque sabéis que esto funciona por algoritmos y tal, y es darle me gusta. Hay muy poca gente que al final le dé me gusta. Pues no se os olvide darle al dedito hacia arriba y ya veréis como esto tiene más repercusión. Y la otra cosa que os propongo es que compartáis en vuestras redes, copiéis el link de cada uno de esos poemas que a vosotros os gustan, que habéis pedido, o simplemente habéis encontrado en este canal y los compartáis en vuestras redes. Así le daremos una mayor difusión a este material y veremos crecer el número de seguidores. Cuanto más seamos, mejor. Un abrazo para todos. Gracias.